Cabalmente este 15 de diciembre ya cumple un año del proceso y cumplen un año los chicos que están detenidos. Abogados de los jóvenes implicados en el caso nominado La Manada están listos con los expedientes para mostrar la inocencia de sus defendidos en el inicio del juicio oral este próximo 13 de diciembre. Nosotros pues vamos a demostrar con todas las pruebas de descargo que hemos presentado que yo le hablo por mi defendido, que mi defendido es inocente, toda vez que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, tanto por la parte que nos acusa, son insostenibles y eso nosotros lo vamos a demostrar en el juicio. Les consultamos cómo vio el cambio repentino de Jerge Justiniano por su pesta injerencia en el caso La Manada, quien estuvo por solo 20 días como ministro de la Presidencia. Yo creo que tendrían que haber pruebas y si hay pruebas tendrían que presentar la denuncia ante las autoridades competentes, si hubiera influencia o injerencia en este tipo de casos, pero no lo creo. También se refirió al cambio repentino la fiscal Nancy Carrasco, quien fugía como titular en el caso denominado La Manada. El Ministerio Público es uno solo, igual el fiscal que venga, igual va a defender de la misma manera que ha venido ejerciendo su trabajo la fiscal que fue removida, porque no ha sido destituida, ha sido removida a otra unidad, lo que yo sé.